Muy buenas tardes, celebramos nuestra misa en este domingo que la iglesia dedica a profundizar, contemplar el misterio central, sí, bueno, es que hay muchos misterios centrales, pero el misterio central de nuestra fe cristiana, la Trinidad, Dios uno y trino. Vamos a tratar de profundizarlo y de orar y de sacar las consecuencias de este misterio de Dios en el que creemos. Les invito a tomar su hoja dominical para decir juntos la antífona de entrada. ¿Listos? Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú, que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú, que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú, la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gloria! 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 Oremos, Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste tu misterio admirable, concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo, Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro lado del cielo, una cosa tan grande como esta? Se oyó semejante. ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo alguien, hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de las pruebas de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante tus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues, y graba hoy en tu corazón, que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento, y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Este domingo, la Iglesia nos ofrece un tema central, un tema a reflexionar. Si se fijan en sus hojitas, dice, Domingo de la Santísima Trinidad. Hoy, la Iglesia nos invita a poner la mirada, la mente, pero sobre todo el corazón, en este, pues, en esta realidad, en este misterio, que creo no equivocarme al decir, es el misterio central, aunque hay muchos misterios centrales, misterio central de nuestra fe cristiana, el Dios en el que creemos. ¿Cómo es el Dios? ¿Quién es el Dios en el que nosotros, los cristianos, creemos? Este Dios, es este Dios al que llamamos Uno y Trino, este Dios Trinitario, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, tres personas realmente distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No me pidan más. No me pidan que explique esto, porque aunque humildemente confieso que en el seminario, cuando estudiamos este curso, que se llama Dios Uno y Trino, saqué diez, pues, no le entiendo nada. ¿Cómo explico? Un Dios, tres personas. Si alguien sabe cómo explicarlo, a mí me rebasa. Yo me acuerdo que mi maestra de catecismo, la señora Rosa Mayorga, allá cuando estaba yo, Chavillo, allá en el perpetuo socorro, me enseñó, no, no es cierto, no fue ella, fue, ¿cómo se llamaba? La que decíamos, la cotorrita, Díaz Infante, ¿cómo se llamaba? María Luisa, María Luisa Díaz Infante, una señora que vivía ahí por la, Treviño, que tenían un restaurante. Me pregunto a mis hermanas, porque ellas también saben, cuando nos explicaba este misterio de la Trinidad, no sé si con ustedes también lo hicieron, a mí me lo enseñó así, el triángulo equilátero, triángulo equilátero, que se llama equilátero, equilátero, porque aunque tiene tres ángulos, uno, dos y tres, cada ángulo es distinto, porque este es el ángulo uno, este es el ángulo dos, y este es el ángulo tres, tiene tres ángulos, pero cada ángulo, aunque son distintos, miden lo mismo, por eso se llama equilátero. Con esa imagen, ella, a mí me enseñó, para tratar de entender aquí, el misterio de la Trinidad, y yo desde chavillo dije, ah, está bien, un triángulo, un Dios, un Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, punto, no me hice problemas, no sé si ustedes aprendieron así, a lo mejor no tuvieron la suerte, de tener una catequista, tan buena como la mía, pero, ella me enseñó, pero y eso, como lo entiendo, pues les digo, yo lo estudié en el seminario, saqué diez, pero a la hora de explicarlo, pues no sé cómo, cómo lo explico, y terminamos diciendo, simplemente, pues es misterio, este es misterio, este es Dios, Dios, el Dios en quien creemos, es un Dios, trinitario, y aunque, yo me quedo contento, con esta formulación, teológica, dogmática, saben, no es lo más importante, entender, cómo, cómo, cómo un Dios, y tres personas, a ver, cómo, cómo le hago, eso es lo de menos, esa es bronca de Dios, ese es su problema, no mío, lo más importante, es, cuando, aterrizamos, que, este misterio, de Dios, tiene, mucho, 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 que ver, con nosotros, porque, nosotros, hemos sido, hemos sido, hechos, a imagen, y semejanza, de Dios, lo que significa, entonces, que este misterio, del Dios, trinitario, uno, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, algo, algo, tiene que ver, con nosotros, se encuentra, este misterio, en el centro, de nuestra propia, existencia, porque somos, imagen, y semejanza, de Dios, que consecuencias, tiene, para nosotros, los que creemos, en el Dios, trinitario, esta, nuestra fe, que implica, para nosotros, una primera, preciosa, consecuencia, contemplando, este Dios, trinitario, en el que nosotros, creemos, primera afirmación, nuestro Dios, no es, un Dios, un Dios, aislado, gruñón, encerrado, en sí mismo, egoísta, que nada más, vive, encerrado, en el mismo, no, nuestro Dios, es un Dios, relacional, profundamente, relacional, tan relacional, que en su misterio, más íntimo, es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, no es aislado, no es, uno, y encerrado, en él, es Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y esto, sólo esto, sin meterme, a más broncas, como ya, en la teología, se dice, de las procedencias, y las misiones, y un montón de cosas, que los teólogos, sacan de este misterio, trinitario, por el cual, yo saqué 10, en el seminario, a la hora de estudiar, ese curso, sin meterme, a eso, sólo contemplando, esto, nuestro Dios, relacional, hay, una, una, riqueza, maravillosa, para nosotros, quienes somos nosotros, hijo de tigre, pintito, de tal palo, tal astilla, como dice, hasta el zorullo, hasta el zorullo, se parece, a su papá, oigan, nosotros, nosotros, nosotros tenemos, que parecernos, a nuestro papá, y nuestro papá, es Dios, y en qué nos parecemos, a él, en lo alto, lo fraco, lo gordo, lo prieto, lo güero, no, entre muchas cosas, una, que hoy destaca, la fiesta, que celebramos, cuál, la dimensión, relacional, de nuestra existencia, somos, seres, relacionales, no podemos ser, de otra manera, no somos, seres, aislados, porque no venimos, no fuimos, creados, por un Dios, aislado, nuestro Dios, es el Dios, trinitario, relacional, ah, pero hay de relaciones, a relaciones, claro, hay de relaciones, de dominio, hay quien se relaciona, con otros, y les pone la pata, en el pescuezo, esa es relación, si, le pone la pata, en el pescuezo, hay quien se relaciona, con otros, viéndolos, como dice el dicho, como Dios, a los conejos, chiquitos, y orejones, de arriba, para abajo, como dice la canción, ya se me olvidó, yo para arriba, volteo muy poco, y tú para abajo, no sabes mirar, de esos que nomás ven, de arriba, para abajo, y esas también, son relaciones, hay gente, que precisamente, porque se siente, bordada a mano, la última Pepsi, en el desierto, cree, siente, que nadie, la merece, y entonces, ve a los demás, con desdén, nadie, nadie, me merece, y entonces, se siente, superior, a los demás, esa también, es relación, puede haber, relaciones, de opresión, de injusticia, puede haber, relaciones, el famoso, machismo, tan hacendado, tan metido, en nuestra cultura, mexicana, también, esas son, relaciones, relaciones, machistas, que no solamente, tienen que ver, con el hombre, en relación, con la mujer, porque déjenme decirles, hay mujeres, más machistas, que los hombres, hay mujeres, machistas, yo no sé, si sea correcto, decirlo así, pero a fin de cuentas, son relaciones, si, relaciones, que no, no corresponden, para nada, a nuestra, identidad, y cuál es, nuestra, identidad, de dónde, venimos, esa es, mi identidad, de dónde, vengo, de quién, soy, imagen, y la Biblia, nos dice, imagen, y semejanza, de Dios, de tal manera, que cualquier, forma, de ser, cualquier, forma, de actuar, cualquier, manera, de pensar, de relacionarme, de ubicarme, en el mundo, y que no, corresponda, al misterio, de Dios, no, forma, parte, de mi, identidad, más, profunda, no sé, si me expliqué, no, forma, parte, de mi, identidad, más, profunda, está, como, cuando uno, ve fotos, de alguien, que cuando estaba chavillo, y le dicen, mira, esta foto, esta foto, es, mira, cuando estaba chiquillo, y, y ya pasaron años, y lo veo uno, y dice, oye, y cuando te cambiaron, estabas, estabas tan bonita, vea, no, estabas tan echado a perder, y, ¿qué te pasó? ¿Dónde te cambiaron? Nuestra identidad, por eso, la fiesta de hoy, es tan importante, porque nos ayuda, a volver la mirada, al misterio de Dios, si, uno y trino, trinidad, relacional, pero al ver, a Dios, nos obliga, a vernos, a nosotros, porque, somos, hechos, a imagen, y semejanza, de Dios, y si Dios, es, profundamente, relacional, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, nosotros, tenemos, que ser, profunda, solemnemente, maravillosamente, relacionales, pero, no como aquellos, que le dijo, le dijo, la mamá, a sus hijos, dijo, estos se aman, como hermanos, se aman, como hermanos, sí, pero, como Caín, y Abel, se acuerdan, verdad, Caín, fue el que mató, a Abel, su hermano, profundamente, relacionales, y todo, el mensaje, cristiano, pues, es un mensaje, relacional, Padre, nuestro, no es, Padre mío, es, Padre nuestro, de quien, de todos, de quien es Dios, Padre, el mensaje, de Jesucristo, cuál es, que Dios, es Padre, de todos, nadie, se puede, apropiar, de Dios, como si, solo, fuera mío, Dios mío, bueno, eso sí, decimos, ay Dios mío, bueno, sí, pero no me puedo, apropiar de Dios, como si, solo, fuera mío, y de los demás, no, no, Padre, nuestro, de quien es Dios, Padre, de todos, de los buenos, sí, y de los malos, también, de los hijos, de su pelona, también, Dios es Padre, de esos hijos, de su pelona, sí, sí, es Padre, de ellos, es Padre, nuestro, que venimos, de los que venimos, a misa, sí, si es Padre, de los que venimos, a misa, sí, y de los que, montones, que no vienen, a misa, también, sí, yo no me puedo, adueñar, de Dios, de Dios, ese fue el mensaje, de Jesucristo, no me puedo, apropia, adueñar, de Dios, y marcarlo, como si solo fuera mío, es Padre, de todos, y si es Padre, de todos, entonces, en mi identidad, más profunda, más, nuestra, porque estamos, intentando, profundizar, y reflexionar, esto, en mi identidad, más profunda, está, el ser, hombres, y mujeres, relacionales, al estilo, de Dios, en donde, el Padre, el Hijo, y el Espíritu, se relacionan, imponiéndose, dominando, uno al otro, no, no, la relación, que existe, entre el Padre, y el Hijo, y el Espíritu, es una relación, de, amor, no hay otra razón, de la relación, entre el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, oigan, como tiene que ser, nuestra manera, de relacionarnos, entre nosotros, con la familia, la esposa, los hijos, si, de amor, no más con ellos, no, con todos, con la vecina, y el vecino, no más no vaya a andar, amándole mucho, ¿verdad? Aunque le eche la basura, y le tire, y le, si, aunque, si, aunque le trate mal, y me trato, y hizo esto, y me hizo aquello, si, es la relación, relacionales, no tenemos, otro, modelo, por eso, la fiesta de hoy, es tan importante, porque, nos ayuda, a entender, nuestro origen, y entendiendo, nuestro origen, entendemos, nuestro destino, eso somos, un ejercicio, muy sencillo, tóquese cada quien, su ombligo, algunos tienen, ombligo muy feo, tóquese el ombligo, oigan, eh, esa es la mejor señal, de que somos relacionales, no nacimos solos, nacimos en relación, con, nos fuimos, creando, y vamos, construyéndonos, en relaciones, la vida, la vida, nos, obliga, a estar, en relación, con, con quien, pues con todos, y, como me, como me ubico, en la vida, en relación, con los demás, a trancasos, eh, espérate, a groserías, a patadas, a dominio, a imposición, no, el misterio, de la trinidad, es el que me enseña, como, tiene que ser, mi manera, de relacionarme, con las demás, personas, con los que piensan, igual que yo, pues con eso, no batallo, gran cosa, son mis cuates, oigan, y con los que piensan, distinto, estamos en tiempo, de proceso electoral, como hemos visto, formas, estúpidas, de vivir, un proceso electoral, cuando, no entendemos, la dimensión, relacional, porque, no somos, enemigos, aunque uno, sea amarillo, y el otro, sea morado, y el otro, sea, pinto, no somos, enemigos, no, porque, nuestro, nuestro, objetivo, es, el bien, de este ser humano, que este es rojo, que este es verde, que este es morado, que este es pinto, da lo mismo, lo que sea, pero ser humano, no es, mi enemigo, y hemos creado, una forma, de relacionarnos, en donde nos vemos, como, enemigos, y no como hombres, y mujeres, inteligentes, que buscamos, el bien, común, si todos, los que pensamos, distinto, y tenemos, tanta creatividad, de inteligencia, pusiéramos, en común, todas nuestras, habilidades, para buscar, el bien, común, México, y que digo, el México, el mundo, sería distinto, ¿de dónde? del misterio, trinitario, y vamos viendo, hay familias, en donde no se puede hablar, de política, porque salen peleados, ni de política, ni de fútbol, ni de religión, porque salen peleados, oiga, y el misterio, trinitario, que le enseña, a esta familia, cuál es el tipo, de relación, que se establece, al interior, de esa familia, que importa más, el dominar, el ver, quien tiene la razón, el ver, quien está, por encima de otro, o el construir, juntos, un mundo, mejor, este es el Dios, en quien creemos, los cristianos, por eso, la fiesta de hoy, es tan importante, es el Dios, trinitario, y el Dios, trinitario, nos obliga, nos empuja, no encerrarme, en mis conceptos, en mis formas, personales, en no poner, barreras, ni obstáculos, en no construir, muros, al contrario, tender puentes, que me permitan, relacionarme, con, las demás personas, aunque piensen, distinto, que yo, sí, aunque piensen, distinto, que yo, se acuerdan, hace años, yo ya no he visto, tanto, la iglesia, también cometió, horrores, aquellos, papelitos, que regalaban, y se ponían, en las puertas, de las casas, este hogar, es, católico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Levante la mano, el que tenía, en su casa, un papelito, de esos, levante la mano, si todavía, lo tiene, quítelo, quítelo, no hay nada, peor, que eso, al entender, el Dios, trinitario, divinitario, este hogar, es católico, no aceptamos, propaganda, protestante, ¿cómo? Este hogar, es católico, bienvenido, las personas, que crean, en Dios, o no crean, en Dios, en el Dios, en quien yo creo, o en un Dios, distinto, bienvenidos, porque a mí, Jesucristo, en el que yo creo, me enseñó, que Dios, es de todos, que nadie, es dueño, de Dios, que distinto, yo presumo, yo tengo muchos amigos, pastores, pastores, protestantes, iba a decir, pastor alemán, si, tengo, tres amigos, que son pastores, protestantes, alemanes, que viven en Alemania, tres amigos, oigan, este es nuestro mundo, porque este es el Dios, en quien creemos, que este Dios, nos ayude, a hacer un corazón, gigante, no más quiero, no más quiero, no más quiero, a los, de mi color, no, también quiero, a los otros, sí, o no, o sí, que Dios nos ayude, solo, sólo así, podremos construir, el mundo, que salió, de las manos, de Dios, y que él puso, en nuestras manos, para que lo hiciéramos, distinto, que Dios nos ayude, y podamos hacerlo, realidad, les invito, a ponerse de pie, que proclamamos nuestra fe, les pregunto, ¿creen en Dios, nuestro Padre, el Creador del cielo, y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de María Virgen, murió en la cruz, resucitó, y está sentado, a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe, que proclamamos, esta es la fe, que tratamos de vivir, todos los días, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Pueden sentarse. Esto que te doy, es mi noy para un Señor, esto que te doy, es mi traje, Amor, en mi corazón, mi alma, en mi cuerpo, en mi razón, en mi canto y en mi oración. Toma mi vida, ponla en su corazón, dame tu mano, y déjame. Cambia mi pan en su carne, y vivo en su sangre, y al sustentor. Y sálvame, mírame y sálvame Nuestra misa vamos a ofrecerla en la acción de gracias por Fernanda Rocha Cerrato Porque pasó su examen de admisión en la Facultad de Medicina No fue suerte, ¿verdad? Porque además de la ayuda de Dios, pues órale, hay que estudiarle Entonces, pues felicidades, no sé cuántos hicieron el examen Me dicen que son un montón que hacen el examen Y nada más pasaron, ¿qué? ¿Eh? Pues no lo oigo, pero bueno, poquitos Bueno, ya ustedes oyeron Bueno, pues felicidades, que Dios te bendiga Y así como empiezas, ojalá de aquí a algunos años te veamos terminando Que Dios te bendiga También vamos a ofrecer nuestra misa por María Teresa del Carmen Zapata Martínez En su cumpleaños Felicidades, doctora Una que entra y otra que ya salió También ofrecemos nuestra misa Por la salud de Ramiro Yañez De Gerardo Rocha Cerrato De Francisco Segura Reyes De Marcela González Villala De Israel Garza Martínez De María del Refugio Rivas De Rosabelia Aguilar De Tomás González Yascas De Raimundo Rodríguez Vamos a ofrecer nuestra misa también Por este proceso electoral Que ya está en puerta Oremos para que esta acción de gracias Que juntos celebramos Sea agradable a nuestro Padre Rico en misericordia Por la invocación de tu nombre Santifica Señor los dones que te presentamos Y transformanos por ellos En una continua ofrenda a ti Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad Padre bueno te damos gracias Porque nos amas tanto que has hecho para nosotros Este mundo inmenso y maravilloso Te damos gracias porque nos amas tanto Que nos has dado a tu Hijo Jesús Para que Él nos acompañe hasta ti Por el camino de la vida Te damos gracias porque nos amas tanto Que nos reúnes con Jesús Como hijos y hermanos en una misma familia Por este amor tan grande Te damos gracias y proclamamos tu gloria Cantando sin cesar Santo es el Señor Dios creador del universo entero Y lleno de estar De su bondad En mal, la tierra y el cielo Osana, 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 osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor San, Dios creador del universo entero Y lleno de estar De su bondad En mal, la tierra y el cielo A ti Dios y Padre nuestro Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Para que estos dones del pan y de vino Se conviertan en el cuerpo y en la sangre De Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual, la víspera de su muerte Tomó el pan Te dio gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciéndoles Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciéndoles Tomen Y beban todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Y les dijo también Hagan esto En conmemoración mía Y desde entonces Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Recordamos la muerte y resurrección De Jesús El Salvador del mundo Escúchanos Señor Dios nuestro Y danos tu espíritu Para que vivamos cada día De Carmina Armijo De Carmen Flores Guadalupe Flores Luis Héctor Peña Y Ginio Flores María Trinidad Sánchez Miguel González Estela Castro José Ibarra Salazar María del Refugio de Ibarra María Monserrat Ibarra Por todos ellos Recibelos con amor En la alegría De tu casa Escucha la oración Que te hacemos Por la salud De Tomás González Yascas De Ramiro Yáñez De Raimundo Rodríguez De Gerardo Rocha De Francisco Segura Reyes De Marcela González De Israel Garza Martínez De María del Refugio Rivas Y Rosabelia Aguilar Y un día Reúnenos a todos Junto a ti Padre Con la Virgen María Madre de Jesús Y Madre Nuestra Para celebrar En tu reino La gran fiesta Del cielo Entonces Todos los discípulos De Jesús Te cantaremos Sin fin El cántico De alabanza Por Cristo Con Cristo Y en Cristo A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Siguiendo Siguiendo la enseñanza De Jesucristo El Maestro Digamos juntos Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación La paz del Señor Este con todos ustedes Exprésense un signo de paz Este es Jesucristo El Señor De la vida Dichosos Nosotros Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy Dejado De que Entres en mi casa Pero una palabra De la cena Para la cena El Espíritu de Dios Se mueve En este lugar Es aquí para consolar Es aquí para liberar Es aquí para guiar El Espíritu de Dios Es aquí Muévete en mí Muévete en mí Toma mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Dios Estaba aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto como yo te amo Y me puedes oír Jesús Está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Tan cierto como yo te amo Y me puedes oír Tan cierto como yo te amo Y me puedes oír Antes de retirarnos Les están entregando El programa Para nuestra fiesta patronal La fiesta patronal Es el viernes Siete de junio Entonces Pues prácticamente Estamos a quince días El próximo martes Empezamos El novenario De las misas Ahora no vamos a empezarlas No vamos a ir a los sectores Ahora todo lo vamos a hacer Aquí en la parroquia En el templo El próximo martes Inicia el novenario Ahí les puse Dice que el miércoles Que el miércoles Es la celebración Del corpus christi El obispo nos invita A la celebración Dios se sana En el saulo Y el día treinta Y el día treinta Que es jueves Aquí tendremos Nuestra misa Del corpus A las siete de la tarde Terminando la misa Tenemos la bendición Con el santísimo Y el día treinta y uno Tenemos Misa Para enfermos Con el sacramento De unción De enfermos Puede ser también Enfermos Y personas Mayores Ya de la Como se llama Tercera edad Que ya están Personas mayores Que aunque no están Enfermas Enfermas Así De muchos Padecimientos Pues a lo mejor Pues ya Como se dice Están enfermas De la ansia Entonces Pues si quiere Venir A la imposición De La unción De enfermos Y personas Mayores Pues puede venir El día Treinta y uno A la misa De las siete De la tarde Luego Me voy a detener El día cuatro No me acuerdo Que es Si martes O jueves Quien sabe Que día será Pero es el día cuatro Ese día No vamos a tener Misa Vamos a tener El sacramento De la reconciliación Vamos a tener Confesiones Para quien quiera Confesarse Como vamos a tener Primeras comuniones Confirmaciones Y Y las fiestas Patronales Entonces Las personas Que quieran El día cuatro Yo ya Invité a varios Sacerdotes Siempre que invito Padres a confesar Busco Que sean Padres Que no sean Corajudos Ni regañones Invito a alguno Que otro sordo Para que no Haya Mucho problema Este Pero son Buena gente Así que Si alguien Tiene mucho Que no se Confiesa No tenga Miedo Día cuatro Para el sacramento De la reconciliación Y el día cinco Tenemos La misa Y después De la misa La hora Santa Con la Salvedad De que en esta Ocasión Los niños Y niñas El catecismo Acompañados De el grupo De la adoración Nocturna Nos van a Coordinar La hora Santa Así que Vénganse Ustedes También Traigan a sus Niños A sus Niñas Aunque no Estén en el Catecismo Y también Los adultos Para que los Niños Nos vayan Enseñando A orar El día Seis Es la Víspera De la Fiesta Del Sagrado Corazón 7 de la Tarde La misa De la Vigilia Y terminando La vigilia La misa La serenata Como cada Año El día 7 Es la Fiesta Del sagrado Corazón Misa 8 de la Mañana Y 12 Del día A las 12 del Día Vamos a Tener Danza Y Reliquia Vamos a Agradecerle A Dios Y a Ustedes Pues Compartir De lo Mucho Que Dios A través De ustedes Nos Ha Dado También La parroquia Comparte Con Ustedes Algo De lo Mucho Que ustedes Han Compartido Con Nosotros De su Generosidad Por eso A las 12 La Misa Y Luego Un ratito La Lanza Y La Reliquia A las 7 de la Tarde Viene El Obispo A la Misa Que va A imponer La Cruz A los Ministros Y Otra vez En la Noche Otra vez Serenata Al Sagrado Corazón De Jesús Luego El Día 8 Tenemos Misas El Día 9 Misas La Siguiente Semana Prolongamos Un Poquito Ahí Con Las Confirmaciones Y Yo Quiero Llamar La Atención El Día 19 El Día 19 Vamos A Hacer El Rito Solemne De Bendición Del Viacrucis Colocado En Nuestro Templo Parroquial En Torreón No Hay Ningún Templo No Que En Torreón En La Comarca Lagunera Y No Se Si Más Lejos Que Tenga Un Viacrucis Como Este Que Tenemos Nosotros Este Yo Realmente Y Vaya Que Andado Por Muchos Templos No Me Acuerdo De Haber Visto Un Viacrucis Así Tan Solemne Como Este Que Tenemos Nosotros Como Este Ninguno En Torreón O En La Laguna Entonces Vamos A Bendecirlo Vamos A Bendecirlo Solemnemente Y Lo Vamos A Rezar El Día 19 A Las Siete Y Media De La Tarde Y A Partir De Allí Pues Yo Espero Que Se Haga Tradición Rezar El Viacrucis En Nuestra Parroquia Luego Ya Siguen Otras Celebraciones Bueno Este Es Nuestro Programa De De La Fiesta Patronal Seguramente Algunos De Ustedes Pues Ya Habrán Escuchado Se Habrán Enterado Ya Les Llegó Ahí El Rumor El Señor Obispo Que Es El Que Determina Cuanto Tiempo Permanece Cada Párroco Cada Sacerdote En Una Comunidad Pues A Un Servidor Ya Me Dijo Vámonos Se Te Acabó El Tiempo Ya Cumpliste El Tiempo Que Te Encargué Entonces Llega El Momento De Que Vayas A Otro A Otra Comunidad A Un Servidor Y A Otros Veinte Nos Movió A Veinte Sacerdotes Más De Veinte Entonces Pues Yo Ya Lo Aviso Ya Hace Como Dos Meses El Señor Obispo Ya Me Había Avisado Y Por eso A mí Me Urgía Pues Sacar Lo Más Posible Las Cosas Que Teníamos Pendientes Se Nos Van A Quedar Algunas Pero Pues Ni Modo Ni Hablar Entonces Todavía No sé Para Cuando Yo Entrego La Parroquia Al Párroco Nuevo Tiene Que Venir El Señor Obispo A Hacer El Cambio De Párroco La Toma De Posesión Parece Que Va a Ser A Finales De Julio Principios De Agosto Principios De Agosto Todavía No sé En Cuanto Yo Tenga Fechas Pues Se Las Comunico Por lo Pronto Pues Aquí Seguimos Con Todo El Gusto Con Todo El Corazón Pues Sirviendo En La Medida De Lo Posible Y Acompañándoles Junto A Eso Pues Agradecerles El El Trabajo La Colaboración Pues Para Nuestro Nuestro Embellecimiento Del Templo Ya Les Dije Lo Del Viacrucis Que Vamos A Bendecir Yo Esperaba Terminar Dos Tres Cosas Que Tenía Ahí En El Tintero Los Confesionarios El Atrio La Luz Esta Que Se Nos Va Y Viene Para Ese Disco Este Las Bancas Pellizconas Varias Cosas Que Tenía Entonces Pues Pues Yo creo Que Ya No Voy A Alcanzar Calculando Tiempos Y Dineros Pues Los Los Confesionarios Yo creo Que Ya No Los Vamos Ya No Los Voy Alcanzar Lo De La Luz Pues No Se Si Logremos Nos Fuimos Por Lo Más Facilito Las Bancas Pellizconas Entonces Ya Estamos Arreglándola Creo Que Ahí La Banca Ahí Donde Están Jefa Y Chuy Sentados Creo Que Esa Ya No Pellizca O Si Jefa Pellizca Esa Banca O Ya No Pellizcó Creo Que Esa Ya La Arreglamos Ahí Vamos A Ir Yo Espero Que En Estos Casi Dos Meses Que Me Quedan Alcanzar A Sacar Todas Las Bancas Que Son Pellizconas Y Pues Mientras Pues Muchas Gracias Porque Tengo Que Juntarle Dinerito Al que Viene Porque Tengo Que Dejarle También Pues No Nomás Los Pendientes Sino Algo De Lo Que Vamos Juntando Para Decirle Pues Aquí Está Lo Que La Parroquia Lo Que La Comunidad Ha Ido Juntando Este Pues Ahí Te Lo Te Lo Entregamos Yo Al Final Antes De Irme Les Voy A Decir Hacer Un Informe De Que Hicimos Cuanto Gastamos En Todo Lo De La Remodelación Que Dejamos Que Cosas Agregamos Este Cuál Es El Inventario Ya Estoy Haciendo El Inventario No Pienso Llevarme Nada Que No Sea Mío Al Contrario Yo Traje Algunas Cosas Las Voy A Dejar Con Todo Gusto A La Parroquia Como Un Regalo A La Parroquia Que Aunque Son Mías Pues Este Pues Yo Se Las Voy A Dejar Como Un Regalo A La Parroquia Pero Al Final Yo Mi Inventario Para Que Quede Muy Claro Lo Lo Que Yo Traje Y Lo Que Me Llevo Que Es Mío Y Lo Que Dejo Y Lo Que Agregamos Con El Trabajo De Todos Pues Muchas Gracias A Todos Vamos A Seguir Todavía Estos Meses Juntando Pues Para Arreglar Las Bancas A Ver Que Otras Cosas Salen Por Allí Y Sobre Todo Para Poderle Dejar Al Párroco Que Venga Recursos Para Que Él Siga Adelante En Este Esfuerzo Junto Con Ustedes Muchas Gracias Ahí Están En La Puerta A Nuestros Colaboradores Con El Cepo Para Que Si Alguien Quiere Dejar En La Canasta Su Donativo Con Gusto Se Lo Recibimos Oremos Ah Perdón Ahí Les Entregaron Junto Con El Programa Una Estampita Con La Oración Para Este Proceso Electoral Les Invito Es La Oración Una Estampita De La Virgen De Guadalupe Vamos A Rezarla Juntos Le Voy A Pedir Que Se La Lleven Para Que En La Semana La Recen Y El Próximo Domingo Antes De Venir A Misa De Una Ya Todos Con Su Dedo Pinto Manchado Porque Ya Fue A Votar Votar Es Una Obligación Incluso Podríamos Decir No Votar Es Pecado Es Faltar A Una Responsabilidad Muy Muy Importante Entonces Este Este Vamos Vamos Decir Esta Oración Y Se La Llevan Para Que La Recen En Su Casa Durante La Semana Decimos Juntos Señor Nuestro Dueño Del Tiempo En Este Momento Crucial De Nuestra Historia Nos Dirigimos A Ti Con Humildad Y Esperanza Para Para Que Guíes Y Bendigas A Nuestra Nación Permitiendo Que Estas Elecciones Se Realicen Libres De Discordia Y De Violencia Derrama El Espíritu Santo Sobre Todos Los Ciudadanos Inspirándonos A Participar Activa Y Conscientemente En Este Proceso Democrático Que Cada Voto Refleje Nuestro Compromiso Con La Verdad Y El Amor Ilumina A Quienes Buscan Gobernar Y Servir A Nuestro Pueblo Que Los Próximos Gobernantes Trabajen Con Sabiduría Para Construir Una Sociedad Basada En El Bien Común La Dignidad De La Vida La Educación Y La Familia Que Podamos Caminar Juntos En La Paz La Verdad Y La Justicia Te Lo Pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador El Que Es Camino De Justicia Y Solidaridad Amén El Señor Este Con Ustedes La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Para Siempre Amén Vayamos En Paz Nuestra Misa Ha Terminado Permítanme Llegar Al Atrio Antes Que Ustedes Una Excelente Semana Para Todos Há S Há Tve Gracias.